El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer tutorial de Fútbol Manager 22. Y es un tutorial que me imagino que muchos estarán buscando por ahí en las redes a ver qué información hay. Porque es un nuevo apartado de Fútbol Manager. Un apartado el cual nos va a ser de mucha utilidad. Y voy a explicar por qué. Porque no solamente nos va a servir para jugar esas partidas que tenemos en modo Moneyball. Donde miramos muchísimo las estadísticas para ver dónde nos enfocamos. Qué tipo de jugadores contratamos. Qué idea de juego necesitamos para contratar determinado tipo de jugador. Sino que además es un centro de datos que nos da muchísima información para nuestro equipo. Para fortalecernos. Para saber cuáles son los momentos de nuestro equipo. Saber dónde somos fuertes. Dónde somos débiles. Pero además de eso, también es importante para saber cuándo los jugadores están en su mejor momento. Y cuándo están comenzando la caída. Cuándo están comenzando. Cuándo están llegando a su descenso de rendimiento. Y dónde nosotros debemos fortalecer la plantilla. Para eso, vamos a ir derecho a dos partidas que tenemos cargadas en el juego. Una con Vélez. Una con Milan. Donde vamos a explicar claramente qué es el centro de datos. Vamos ahí. Bueno bien, estamos acá en el centro de datos. Y como pueden ver, esta es la primera partida que es con el Milan. Para poder orientarnos y saber cuán importante puede ser el centro de datos en el juego y para nuestras partidas. Debemos de tener en claro primero que es necesario contar con el equipo necesario. ¿Qué quiere decir que debemos contar con el equipo necesario? Que nuestros empleados deben ser los adecuados para el desarrollo de este apartado. Aquí vamos a encontrar en verde un pequeño apartado que dice análisis avanzado. Y si nosotros pinchamos en el signo de exclamación, vamos a encontrar una pequeña esquelita que nos dice Tenemos un equipo de analistas con una calidad muy alta. En este caso porque es el Milan. Que cuenta con multitud de recursos. Así que los datos que damos deberían ser muy avanzados. Viendo esto, observamos el tamaño del equipo. Y nos dice que necesitamos un analista jefe de rendimiento. El cual lo tenemos. Y que tenemos capacidad para cuatro analistas de rendimiento. Y tenemos tres en este momento. ¿Qué quiere decir? De que estamos muy avanzados en lo que es el personal idóneo para desarrollar este centro de datos. Vamos a ver la pantalla principal. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estamos en plantilla. Entramos a centro de datos. Primero tenemos un pantallazo general. El cual nos muestra el rendimiento general del equipo en la serie A. El cual se comparan los datos en relación a los demás equipos dentro de la liga. Si pinchamos en las dos flechitas, se van a abrir esos datos. Y en este caso nos dice que estamos rindiendo por encima de la media estadísticamente. El Milan anota un mayor número de goles por cada 90 minutos que la media. Y completa un porcentaje de pases relativamente medio. Acá tenemos las estadísticas. 1.75 goles por partido. 1.22 de goles esperados por partido. Eso quiere decir que estamos por encima de los goles esperados por partido. 0.75 en goles encajados. 0.87 en goles esperados. Eso quiere decir también que estamos por debajo. Son dos datos muy buenos. Eso ya es un primer pantallazo de la información que nos va a dar este centro de datos. Y que le vamos a poder sacar provecho. Por ejemplo, si estamos por encima de los goles esperados y además estamos por debajo de los goles encajados, de los goles esperados que nos encajen, eso quiere decir que el equipo está rindiendo muy bien. Que estamos superando la media de lo que es en la liga. También tenemos ahí una estadística de disparos por partido. El cual nos dice cuántos disparos realizamos por partido. Un promedio, estamos por encima de la liga, de la media de la liga. Nos dice también el ratio de tiros a puerta en porcentaje. Lo mismo el de pases completados y el de entradas ganadas. Este es un pequeño pantallazo inicial. El rendimiento general es el punto inicial, el punto de partida. Pero si nosotros cerramos, vamos a encontrar acá que dice en resumen, nos dice que el análisis de nuestro rendimiento ofensivo y defensivo indica que estamos bien tanto en defensa como en ataque, suponemos una buena amenaza en general y definitivamente somos fuertes. El resumen lo que va a hacer básicamente es complementar lo que estamos observando nosotros. Después, al lado, tenemos los datos pormenorizados ya en las dos fases del equipo. En la fase ofensiva y en la fase defensiva. Acá tenemos donde dice ataque del equipo, comparativa del ataque de nuestro equipo en relación a la media de la liga. Y el rendimiento defensivo del equipo en relación a la media de la liga. Luego tenemos los puntos claves, donde tenemos cinco puntos que son los más importantes. Vamos a tener los pases intentados. Si nosotros pinchamos acá, lo que nos va a mostrar claramente es donde intentamos la mayor cantidad de pases. Como verán, mediante el sistema de juego que utilizo en el caso del Milan, la mayor cantidad de pases la estamos dando en el centro del campo. Más bien en el tercer tercio de la mitad de la cancha de la zona defensiva nuestra. Porque es en la zona de construcción de nuestro juego. Si nosotros cambiáramos nuestra línea de juego y buscáramos, por ejemplo, pases directos, es muy probable que en el sector donde dice 15% en la zona defensiva, es donde mayor porcentaje de pases intentados encontraríamos. Básicamente es eso. Luego tenemos el rendimiento del expected goal por partido. Acá estamos viendo un poquito en el historial de partido, cómo se ha comportado el equipo en el último encuentro en relación a nuestros rivales, cómo ha ido transcurriendo el partido y cómo ha ido creciendo o decreciendo la expectativa de gol. En nuestro caso, como podrán ver, es una suba constante. Y además de eso, aparte de ser una suba constante, podrán ver que entre el minuto aproximadamente 18 y el minuto 70, como que se sostuvo el expected goal, mientras el de nuestro rival crecía, nosotros, perdón, el del rival se mantuvo, quise decir, y el nuestro constantemente crecía, pero si vamos al minuto 55, 60 aproximadamente, después de haber convertido el segundo gol y en la meseta de la mitad del segundo tiempo, nuestro equipo baja las expectativas por gol. Y esto quiere decir, entonces, también, se puede atribuir a una idea de juego del rival que haya hecho algún cambio táctico, o por ejemplo, esta línea que encontramos acá, del 0-2 a 0-2 que se marca acá, puede ser también que nuestro equipo haya estado cansado, que haya tenido un incremento de la fatiga, y por ende no hayamos generado muchas ocasiones de gol. Puede ser esa también uno de los motivos por el cual se encuentren estas mesetas en el expected goal. Después, vamos a ir a lo que es el pases en el último partido. Acá nos vamos a encontrar con, lo único que vamos a ver es la línea de pase, la frecuencia que vamos a encontrar de la conexión de pases entre los jugadores. Si vemos, hay tres colores, hay un celeste, hay un verde un poquito más grueso, y hay un verde claro, casi tirando a verde fluo, donde hay una flecha mucho más gruesa. Eso quiere decir que va aumentando la frecuencia de pase entre jugadores. Y si nosotros pinchamos en el símbolo que está al lado del nombre del jugador, vamos a encontrar dónde estuvo la mayor conexión de pase de este jugador. Se va a quedar un poquito más opaca la parte de los otros jugadores del terreno de juego en pase y vamos a poder observar únicamente las conexiones con línea de pase de este jugador que señalamos. Si observamos, por ejemplo, Frank Kessier tiene tendencia a jugar mucho con Ante Rebic, por ejemplo, en el último partido. Tuvo tendencia a jugar mucho por el sector izquierdo. ¿Por qué? Y porque capaz que no eran tan fuertes en el sector defensivo derecho, porque el rival nos dejaba espacios para jugar por el sector izquierdo, y Frank Kessier encontraba posibilidad de juego sobre el sector izquierdo. Si quitamos, veremos que el sector izquierdo es el fuerte nuestro. Y acá tenemos otro dato más. Las combinaciones que existen entre Ante Rebic, Frank Kessier, Alessandro Romagnoli y Teo Hernández son elevadas. Existen mucha comunicación de pases entre ellos. Sobre el sector derecho no tenemos tanto volumen de juego o continuidad de pases. Después tenemos disparos de larga distancia del rival. Acá tenemos una estadística donde nos muestra cómo nos dispara el rival en los últimos cinco partidos, desde dónde nos ha disparado, los disparos que han acabado en gol, los disparos que han sido parados por el portero, los interceptados, los que han ido al poste, a la madera, al travesaño, al palo y los disparos que han ido por fuera. Han sido once los intentos y han sido once con el pie. Eso quiere decir que no nos cabecean dentro del área, por suerte. Después tenemos los momentos de forma del primer tiempo o del partido. Esa en realidad está mal hecha la traducción. En realidad son los momentos de partido. Y acá lo que nos muestra es una pequeña gráfica que nos dice en qué situaciones del juego fuimos protagonistas y en qué situaciones no. Si observamos, el Genoa en el último partido que nos enfrentamos tuvo mejores momentos del juego, que no fue muy bueno para el Milan. Por lo general ahí el Genoa tuvo más la posición, tuvo mejores momentos dentro del juego. Sin embargo, nosotros convertimos los dos goles. Es insólito, si nosotros lo vemos a este dato, podemos encontrar que las situaciones fueron del Genoa y sin embargo nosotros hicimos los dos goles. Y en el segundo tiempo, ya al final del primer tiempo y sobre el segundo tiempo, nosotros fuimos quienes tuvieron los mayores momentos del juego, para llamarle de cierta forma. Y sin embargo, terminó convirtiendo en un buen momento que estaba atravesando el Genoa, terminó convirtiendo. Todos estos datos nos lo brinda el cuerpo técnico que tengamos. Cuanto más potenciado esté, va a ser mucho mejor para nosotros y vamos a tener mayor cantidad de información. Vamos a ir al siguiente apartado. Dentro del centro de datos tenemos el apartado de equipo y acá nos encontramos con tres espacios. Uno es el rendimiento del equipo, otro es el informe. Este informe ya lo teníamos en el juego pasado, en el Football Manager 21, en el cual veíamos con qué sistema jugábamos nosotros, nuestros rivales, dónde convertíamos la mayor cantidad de goles o en qué sectores del terreno convertíamos la mayor cantidad de goles. Lo mismo que los goles encajados. Acá tenemos el dato estadístico, lo podemos ver. Así que no hay nada nuevo acá. Lo mismo que los disparos. Nos muestra los disparos, a dónde fueron a parar. Lo mismo que los goles. Si pinchamos en los goles, nos van a aparecer dónde fueron los goles y en porcentaje cuáles fueron los sectores con más eficiencia. Si podemos ver acá, nos dice que tuvimos 235 disparos, 77 a puerta, convertimos 41 goles. Por ejemplo, convertimos muchos goles rematando abajo a la izquierda del portero, abajo a la derecha del rematador. Eso quiere decir que rematamos muy bien ahí abajo. Son pequeños datos que en realidad mucho no nos dicen de nuestro juego. Si lo que nos dicen es los certeros que estamos o no de cara a portería, básicamente. Luego tenemos el apartado por jugador dentro del centro de datos. Que acá lo que hacemos es, hablando con el analista jefe de actuaciones, le vamos a pedir un informe. Si pinchamos aquí a la derecha en pedir y seleccionamos la gráfica de dispersión, en esta temporada nos van a aparecer el sector, mejor dicho, el apartado por cada uno de los sectores del terreno de juego. Porteros, defensas, centrocampistas y delanteros. Y acá se compara con la liga. Si vamos, por ejemplo, a centrocampistas y ponemos asistencias, nos van a aparecer una gráfica que va en el eje de las X las asistencias de 90 minutos y en el eje de las Y el pase es clave cada 90 minutos. Y acá se nos va a ir distribuyendo en relación a todos los jugadores de la Serie A cuáles son nuestros jugadores. Si vemos, por ejemplo, muy creativo y con muchas asistencias, el que más se aproxima es Brahim Díaz de los centrocampistas. Brahim Díaz es uno de los jugadores centrocampistas que más ha asistido en la Serie A cada 90 minutos. Se destacan, por ejemplo, en la Serie A, que esto ya es un dato el cual nos sirve para analizar en el momento que decidamos incorporar a algún jugador si hay alguno en la liga local que pueda ser de utilidad. Y acá tenemos, por ejemplo, a Luis Alberto que está haciendo un muy buen trabajo. Llega al punto máximo de asistencias y en pocos minutos por partido. Así que habla muy bien de él. Ya después tenemos a Chalanoglu y a Portanova, por ejemplo, que necesitan más minutos para dar dos, tres asistencias cada 90. Así que este es un dato bastante interesante. Lo podemos ir repartiendo en esta gráfica por temporada, por sector. si vamos a delanteros, por ejemplo, vamos a producción de gol. Por ejemplo, nos encontramos que tenemos una baja producción de gol, disparos de poca calidad y con muchas asistencias. Ante Rage, por ejemplo, participa cada 90 minutos en 0.25, en 0.25 ocasiones de gol. Y, por ejemplo, Salamakers, Sailmakers, quise decir, muy por debajo, en realidad, estaría cerca de los disparos de poca calidad y pocas asistencias. Por ejemplo, estos son informes que nos van a ir dando información bastante importante para nosotros a lo largo de la temporada dependiendo la profundidad con la que querramos llevar nuestra partida. Por último, nos vamos encontrando con los datos del último partido, los datos que vimos anteriormente, nos explica también en los informes de los partidos anteriores los puntos positivos del equipo y los puntos negativos. Viendo los últimos cinco partidos, nos vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros jugamos, le ganamos al Empoli, le ganamos a la Bologna, le ganamos a la Spezia, empatamos de visita con el Borussia Dortmund y le ganamos al Genoa de visita. Nos muestran los puntos negativos y los puntos positivos de nuestros últimos cinco encuentros. Y por último, vamos al apartado de próximo rival, que este es un apartado que a mí me gusta muchísimo, más que nada por la información que tenemos. Cuando vamos a enfrentarnos, por ejemplo, en este caso, nos enfrentamos al Inter de Milán en el Clásico, nos dice cuál es el estilo táctico esperado del rival y además nos habla de los puntos clave y acá vamos entrando uno por uno, nos va dando los datos generales del rival. Nos dice, por ejemplo, de que convierte 1.67, está por encima de la media de concreción de goles esperados y en goles encajados está bastante, bastante, bastante similar a lo que recibe. Tenemos también el ataque del equipo, nos muestra, nos muestra también el rendimiento de forma. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el último partido contra la Sampdoria, el Inter, por ejemplo, dominó muy poco la situación de juego, sin embargo, terminó cayendo 2 a 0 y ahí tenemos toda la información de cada uno de los partidos, el rendimiento de Expected Goal, acá lo tenemos, perdón, terminó ganando 2 a 0, el rendimiento de Expected Goal que fue un crecimiento constante, dominó todo el partido, los pases en el último partido, como podremos ver, son fuertes por el sector izquierdo, pero existe una gran comunicación entre Dumfries y Skriniar, por ejemplo, entonces sabemos que juegan mucho por fuera, no tanto por dentro, son datos interesantes que podemos ir sacando a medida que vamos profundizando los informes. Tenemos el rendimiento del próximo rival y esto está muy bueno porque tenemos los datos generales, todos juntos en un solo apartado, como podrán ver, la eficiencia ofensiva, los disparos, la fase de porteros, los pases de porteros, digo, las asistencias de la defensa, los disparos delanteros, la anotación de los centrocampistas, el rendimiento general, el ataque del equipo y los pases intentados. Si nosotros vemos acá, el mayor porcentaje de los pases del Inter transcurren en el primer tercio del sector ofensivo del juego, ahí es donde suceden la mayor cantidad de pases, pero tienen tendencia a tocar mucho el balón en el centro del campo, como veremos, tienen una baja sumatoria de pases dentro de la fase de inicio, dentro de su área o en los cajones defensivos y lo mismo sucede en la zona de ataque. Después tenemos el informe del ojeador, ahí nos hace un informe completo del rival, nos da el dato estadístico, la comparativa, por ejemplo, la media de edad, la altura, el peso, el salario, la tendencia hacia los jugadores locales, las nacionalidades representadas, la antigüedad del manager, que eso igual influye muy poco, tenemos también acá los datos de los jugadores, los jugadores claves, el segundo capitán, quién es el máximo goleador, el máximo asistente, absolutamente todo. Acá tenemos toda la información que necesitamos para analizar realmente un partido, para dedicarle un buen tiempo a, bueno, tengo un partido difícil, por ejemplo, en este caso jugamos contra el Milan, tenemos todos los datos, bueno, tenemos que sacar la información necesaria para ser competitivos, para hacerle daño al rival, para poder lastimarlo. Es básicamente eso, el centro de datos está muy completo, a mí me gusta muchísimo, me parece que es muy interesante, tenemos muchísima información para sacarle a esto, muchísimo jugo, y además también nos ayuda a nosotros a fortalecernos y a ser más fuerte nuestro equipo. Algo, por ejemplo, que tenemos acá es un informe del día de hoy, por ejemplo, que es en relación a la serie A, el analista nos trajo un informe de la posición de los defensas, como podremos ver, nos ordena por día. Acá, hace dos días nos mandó, por ejemplo, un informe de Chris Menfan, después tenemos, por ejemplo, el informe del jugador de Sachs, por ejemplo, también del Fenerbahce, o sea, acá tenés una cantidad de informes que te van llegando todos los días y vos lo vas a poder ir viendo aquí a la derecha. Para que vean la diferencia de los empleados de a ver cómo le podemos sacar jugo o no y dependiendo del tipo de empleados que tengamos y el informe que nos van a dar, vamos a pasar a la partida de Vélez y ahí vamos a ver cuál es el informe que nos da cuando tenemos un cuerpo técnico no tan detallado y de no tanta calidad como tenemos en el Milan, ¿sí? Vamos a ver qué nos trae el informe de Vélez del cuerpo técnico y analistas de Vélez. Bueno, bien, acá estamos con la partida de Vélez, como podrán ver el apartado del centro de datos nos dice que nosotros tenemos acá un análisis intermedio, tenemos un tamaño de equipo de un analista jefe de rendimiento y tres de analistas de rendimiento, tenemos uno solo, así que son dos personas haciendo el trabajo de cuatro como quien dice. Entonces, en este caso como podremos ver lo que es la vista general está bastante completa, es bastante similar, donde vamos a encontrar la diferencia ya lo vamos a ver, si seguimos avanzando en rendimiento de equipo como verán no hay ningún análisis pedido, pero si entramos acá seleccionamos el tipo de gráfica que queremos, si ponemos el mapa de pases, acá podremos verlo, automáticamente no nos lo da, lo tenemos que solicitar, ese es el primer llamativo, acá tenemos los mapas de pases intentados, tenemos el polígono, el ataque de equipo, acá lo tenemos, bueno, cómo funciona el ataque del equipo, lo que habíamos visto anteriormente, tenemos el informe, pero cuando venimos a jugadores, acá nosotros vamos a pedir un informe y al ser dos personas trabajando en el lugar de cuatro, vemos la gráfica esta temporada y solamente nos muestra la de defensas y centrocampistas, ya que son dos integrantes del cuerpo técnico, no les da para cubrir porteros, delanteros, centrocampistas y defensas, por ese motivo nos quita la cantidad de informes que nos puede dar en cada uno de los sectores de la cancha y además el pormenorizado de cada uno de los informes no es igual, si nosotros entramos acá a defensa nos va a dar algunos jugadores, no nos va a dar absolutamente todos, ¿por qué? porque no puede analizar todos los partidos y no puede analizar a todos los rivales, entonces ahí tenemos el dato estadístico que nos hace la diferencia del personal, por ese motivo lo que tenemos que hacer lógicamente es ir a contratar empleados, acá si tenemos todo igual, exactamente igual, el próximo rival lo mismo, también nos muestra absolutamente todo, nos muestra de la misma manera, el único tema es que lo va a ir haciendo partido por partido, yo, a ver, esto es una una opinión, o sea, mejor dicho, una opinión, es en base a la realidad, sabemos de que cuanto más personas trabajan en el análisis de datos, más personas van a poder ofrecer mejor información y mejores datos, esa es la cuestión de esto, así que bueno, me parece que está muy real el centro de datos, me parece que es una herramienta más que eficaz, más que útil, más que eficiente, si le sacamos provecho vamos a poder sacar mejores resultados de los que quizás podríamos haber sacado antes en el Football Manager 21 sin todos estos datos, me parece que está muy bueno, me parece que es información útil, así que espero que le puedan sacar el jugo, si hay algo más que yo salteé, que no puse atención, que no reparé o que no comenté, obviamente que pueden dejar sus comentarios en la cajita y obviamente voy a responderles a lo más rápido posible y además también poder observarlo, a ver si me lo salteé o no me di cuenta, a ver si realmente es útil también y cuánto más nos puede aportar. Muchachos, hasta acá el primer tutorial de Football Manager 22, el de centro de datos que me parece que era el más interesante y el más jugoso de todos, creo que por lo menos salió un videito bastante completo, obviamente que podemos agregarle algunas otras cosas, pero lo podemos ir agregando en algunos de los otros tutoriales, como por ejemplo, bueno, cuál es el personal idóneo para contratar para el centro de datos, eso lo vamos a hacer cuando hagamos el apartado de empleados, pero bueno, bastante profundo el centro de datos, muy interesante, espero que le puedan sacar jugo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá, espero que lo hayan disfrutado, nos vamos a estar viendo en el próximo tutorial, obviamente, como siempre, no olviden suscribirse al canal, dejar un like, que eso hace muy bien y si se lo pueden permitir y está dentro de sus posibilidades, hacerse miembros del canal, aquí abajo tienen el enlace para poder sumarse al círculo de membresías donde hay cuatro niveles y hay un video detallando cada uno de ellos, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en el próximo, que pasen bien, chau chau. ¡Suscríbete al canal!